Ninguna planta va a florecer si no tienen suficiente iluminación. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno que estás por aquí. Quiero contarte ahora los cuidados básicos de esta plantita de interior muy bonita. Es una begonia que se le conoce como ala de ángel, parecida a la begonia maculata. No es la maculata porque la maculata tiene manchas un poco más definidas. Tiene bolitas muy específicamente marcadas color blanco. Y no tiene estas peculiaridades de esquinas en sus hojas. No sabía cómo describirlo, pero es más lisa. No tiene estas picudas hojas como lo tiene esta begonia. La mía la verdad la compré como con dos o tres hojitas y me costó 15 pesos. Pero bueno, ya ha ido creciendo bastante. Y la he visto mucho en algunos centros comerciales, en sus jardines, pues en la forma afuera. Como tipo decoración, porque en realidad es muy fácil de cuidar. Ocupan muy poco sol directo como tal. Y solamente con iluminación van a estar excelentes. Por cierto, también florea muy bonito. Te contaré acerca del sustrato, el riego, la iluminación, la reproducción y también los abonos que va a requerir esta plantita para que la tengas en buen estado. Bien, hablando acerca del sustrato. En realidad no es tan exigente como lo son algunas otras begonias en cuanto a su sustrato. Yo he utilizado una mezcla de tierra normal, de la tierra que encuentro en el tianguiso, en el mercado. La verdad cualquier tierra te puede funcionar. La que compres en Home Depot que diga tierra de macetas o para macetas va a estar muy bien. Y también he añadido un poco de fibra de coco. En realidad es una porción muy pequeña la de la fibra de coco que he añadido con la finalidad de añadir un poquito de acidez al sustrato. Porque a las begonias agradecen bastante que el sustrato sea ligeramente ácido. Aunque no son consideradas plantas acidófilas. Pero sí agradecen un poquito que tengan esa acidez en el sustrato. También he añadido perlita que es una de las mezclas favoritas que utilizo en mis sustratos. La perlita para añadir drenaje y que no se vaya a acumular en exceso el agua en el sustrato. Yo diría que bueno personalmente utilizo un 40% de tierra, un 20% de fibra de coco y el resto vendría siendo de perlita. Es como yo hago mi mezcla para la begonia. En este caso esta begonia porque las demás sí son un poquito más exigentes con el sustrato. En especial las que provienen de la begonia rex. Pero esta que es como un derivado de la maculata no está tan difícil encontrar su sustrato. Entonces esa sería la mezcla que yo utilizaría. Y si no tienes fibra de coco no pasa nada con que utilices un 60% o 65% de tierra normal. Y el resto de perlita o vermiculita va a estar excelente. Ahora quiero platicarte acerca de la iluminación. Para todas las plantas es bien importante la iluminación. Y la begonia alita de ángel pues no es la excepción. Ella va a necesitar también que le des bastante iluminación para que mantenga sus hojas en buen estado. Haga muy bien la fotosíntesis y también tenga hojas grandes. Entonces esta no está recibiendo tanta iluminación por eso es que las hojas han empezado a salir un poquito más pequeñitas. Pero si quisieras tener hojas más grandes necesitará tener bastante bastante iluminación. Tenerla cerca de una ventana. Y bueno francamente yo ya tengo mi ventana llena de plantas. Entonces ya no he podido colocar a esta hermosa cerca de una ventana. Pero si tú puedes hacerlo te dará hojas aún más grandes y bonitas. Hablando acerca de los riegos ahora, los riegos también deben ser moderados. Normalmente la mayoría de las begonias prefieren un sustrato húmedo. Entonces tienes que regar con bastante frecuencia. Pero en el caso de esta begonia es súper resistente. De verdad si quieres empezar con las begonias te recomendaría empezar con esta que son tipo begonia caña. Es como se les llama porque si te das cuenta tienen un tronco muy largo y por eso se les llama o se les categoriza de esa forma como begonia caña. Sacan esta vara grande y sacan bastantes hojitas y son largas o grandes. Arbustivas podríamos llamarlas. Entonces no van a necesitar tantos riegos y hay que esperar a que el sustrato esté completamente seco. Entonces no tienes que preocuparte si por algo tienes que salir una semana o semana y media que tu planta va a seguir bien. Pero bueno, eso no es con las otras begonias como la Rex. Esa sí hay que estarla regando más constantemente. Ahora hablemos acerca de su reproducción. La reproducción de esta plantita va a ser por esqueje y como no te saca algunas hijitos, ella solita te empezará a sacar hijitos, algunas otras cañitas por aquí. Entonces fácilmente puedes simplemente separarlo por mata sin ningún problema para que tengas una nueva plantita. Claro está, también puedes hacerlo por semilla porque florecen aproximadamente en primavera y verano una o dos veces al año. No son plantas muy reconocidas por sus flores porque son pequeñitas, pero sí puedes tener semillas gracias a esta floración. Y por último, hablando acerca de los abonos, aproximadamente yo abono una vez al mes o cada dos meses. A veces añado algunas porciones de lo que me sobra del café. Por ahí tenemos de hecho un video hablando acerca de este abono porque es alto en nitrógeno y les ayuda bastante a tener hojas saludables. Pero si no tuvieras, no te preocupes. Puedes añadir humus de lombriz que también aporta los tres nutrientes más importantes para las plantas. El nitrógeno, el fósforo y el potasio. Yo la aplico aproximadamente cada dos meses. Puedes hacerlo cada mes también sin ningún problema para aportar nutrientes necesarios para tus plantas. Si lo que quieres es que tu begonia saque floración, como te menciono, de una a dos veces al año, será sumamente importante que le estés dando la iluminación que necesita. Ninguna planta va a florecer si no tienen suficiente iluminación. Y aunque son plantas que no requieren de sol directo, sí necesitan estar muy cerca de una ventana. O si las tienes en el exterior, no tendrás tanto problema mientras no les pegue el sol directo. En el exterior pues tienen bastante, bastante iluminación y podrán florecer constantemente. Cuéntame en los comentarios, ¿tienes esta plantita también tú en casa? Personalmente me encanta porque es muy fácil de cuidar. La puedes encontrar prácticamente en cualquier vivero a un costo pues muy económico. Si eres como yo amante de las plantas, en realidad pues no importará si nos cuestan 10 o 15 pesos. O a veces creo que nuestro monedero llega a sufrir bastante porque compramos plantas un poco más caras. Pero bueno, si quieres empezar con este mundo fascinante de las plantas, pues puedes comenzar con esta pequeñita. Que es muy económica y fácil de cuidar. Espero que te hayan servido los datos que te acabamos de proporcionar en este video. Recuerda que puedes suscribirte para encontrar más videos aquí en nuestro canal. En cuanto sacamos un nuevo video, podrá llegar a tus notificaciones. Dale click a la campanita para que así suceda. Recuerda que también estamos en Instagram y en Facebook. Por ahí puedes ver mucha más información acerca de plantas de interior, plantas tipo suculentas, a cómo solucionar algunas plagas, etc. Hay muchísima información ahí que seguro te será útil para tu jardín en casa. Nos seguimos viendo en los próximos videos. Bye! ¡Suscríbete!